Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido al videoblog Pasión por el Despacho. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el octavo congreso de transformación digital. Un congreso celebrado en Valencia los pasados días 23 y 24 de marzo, también se pudo seguir de forma online. Un congreso que si tuviésemos que resumir en tres palabras lo más importante ha sido experiencia, CRM y calidad. De todo esto vamos a hablar con nuestro compi habitual Germán Pérez y también nos acompaña a Didac Pérez. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a Germán ya lo conocéis, Germán Pérez del despacho Confialia en Mallorca y nos acompaña hoy su hijo Didac Pérez que también estuvo en el congreso con nosotros. Didac, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias José Pedro por invitarme y hola a todos los compañeros. Bueno, ¿qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Ha sido una experiencia única supongo, ¿no? Germán. Sí, yo es mi segundo congreso y cada año me gusta más. Cada año, durante el año voy siguiendo lo que van haciendo los despachos. Sinceramente la comunidad es increíble. Enhorabuena al centro de despachos y a todos los despachos que también aportan. Y bueno, aún me quedan, siempre que salgo del congreso salgo con muchas pilas y prácticamente cuatro días después sigo con las mismas pilas que el viernes. Germán. Bueno, ha sido un congreso espectacular, la verdad. Las instalaciones, el ánimo de la gente. Había muy buena vibra, como dicen ahora. Nos cargábamos las pilas los unos a los otros y la verdad también con muchas muestras de gratitud y de cariño por los videoblogs. He recibido muchos agradecimientos y a veces dudas de si compartir eso en público, de compartir un poco tus intimidades, hacer bien o mal. Y la verdad es que la gente muy simpática, muy agradable y la verdad es que es un placer recibir estas muestras de cariño por tantísimas personas, compañeros, profesionales que estamos en el mismo mercado. Me gustaría empezar con una reflexión que ha realizado un compañero en el grupo de Slack que tenemos del Club de Innovación que os leo textualmente. El problema que tengo yo no es sólo que me queda mucho por hacer, el problema es que no encuentro el tiempo para hacerlo. No sé si es algo habitual en todos, pero muchas veces las innovaciones se quedan en el montón de las buenas intenciones. No queda otra que delegar en nuestro equipo y buscar más tiempo para dirigir e innovar. Claro, imaginaros dos días y medios de mucho networking, muchas visitas hasta ahora hablaremos de muchas experiencias y uno vuelve al despacho pues imaginaros, ¿no? La cabeza como un bombo de demasiada información y además ahora con el chat GPT y además vivimos esa sensación de que no nos queremos perder nada y todo lo queremos entre comillas tocar. ¿Qué consejo le darías tú, Germán, a todas estas personas que viven esa sensación? No sólo por el congreso, también lo digo porque cada vez que abres el grupo de Slack en el Club de Innovación o cada vez que empiezas a ver una noticia por internet te entra una agonía importante, ¿no? A ver, yo una de las frases o una de las palabras que más me gustan que utiliza el Centro de Innovación es pasión por el despacho. O sea, si esa persona tiene pasión por el despacho, a la pasión no le pones límite. A la pasión te vuelcas al 100% y cuando no va hasta el 100% pues te vuelcas al 150%. Muchos compañeros y muchos de ellos, los hemos visto ahora en el congreso, tienen una verdadera pasión por el despacho. Esa es una forma. De todas maneras yo creo que quizás el futuro va a ir más de compartir. Sé que esta visión no coincide con otras transmisiones de compañeros del despacho. Nosotros en el congreso, en la charla que hicimos, hablamos de… proponemos un poco ese futuro y yo creo que se puede compartir entornos tecnológicos donde tú puedas aportar una pasión del despacho que no tenga que pasar por el trasiego por momentos de tanta dureza o tanta tensión como hemos pasado nosotros porque hemos iniciado muchos caminos nuevos. Yo creo que sí, pero no sé, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Creo que despachos que tienen un sistema de CRM parecido o un sistema de gestión de tareas y procesos podemos hablar entre nosotros un lenguaje que nos permita especializarnos. Esa es mi visión. Dida. Yo voy un poco por la misma línea. Cuando sales del congreso pues sales pensando en Power BI, en CRM, en XGBT, en Power Automate y me estoy dejando muchísimas más. Y es normal que no te dé tiempo. Y creo que lo importante es compartir. Creo que en los cuatro o cinco despachos que sí que conocen alguna herramienta en profundidad los demás somos conocedores de todo pero poco conocedores de todo a la vez. Por lo tanto, yo creo que poco a poco iremos viendo cómo nos vamos posicionando cada despacho en herramientas y habrá que compartir. Veremos referentes en Power BI, ellos harán trabajo de Power BI, otros en Power Automate y cada uno en vez de tener que aprender de cinco o seis herramientas vamos a aprender de una sola y compartiremos entre nosotros esos trabajos porque si no ya creo que va a ser imposible llegar a todo. Dejadme que os cuente un secreto porque cuando, además esto creo que tampoco lo ha hablado nunca con Germán, cuando nos ponemos a organizar este tipo de congreso y qué quieres explicar, qué quieres transmitir, incluso los proveedores, ¿no? ¿Cómo van a ser los stands? Para mí es muy importante el poder adaptarlo al momento en el que estemos, ¿no? Imaginaros un congreso como el año pasado donde hacía mucho tiempo que no nos veíamos por la pandemia. Para mí el año pasado, y creo que fue lo que se consiguió, fue justamente el venir motivados, el personal lo importante, cuidarnos, y fue todo lo que se consiguió, ¿no? Claro, ya no estamos en pandemia, ya hemos pasado, ya estamos un poquito más tranquilos, ya hemos vivido toda la tensión y ahora estamos en un momento diferente, ¿no? Tanto es así que hasta la tarde anterior de mi ponencia no tenía preparada la ponencia y no la quise preparar. ¿Por qué? ¿Para improvisar? No. Porque ya el miércoles por la tarde que van llegando compañeros al congreso ya quiero saber con qué necesidades vienen, con qué preocupaciones, y es curioso, ¿eh? Es que las preocupaciones que hoy tenemos en el despacho no tienen nada que ver al año que viene y todo eso producido por el momento que estamos viviendo político, por el momento que estamos viviendo legislativo, y todo eso influye en nuestra forma de ser, ¿no? E incluso en la operativa del día a día, ¿no? Y al final lo que yo intenté trasladar a los compañeros, sobre todo también tiene que ver con lo que os preguntaba antes de ese boom de información, era que teníamos que dar un paso atrás, que no nos agobiemos. Ahora ya estamos con los chat GPT, incluso decía un compañero esta mañana en el grupo de Slab, que a ver si hacemos un curso o una formación para cómo utilizar chat GPT, ¿no? Este es el problema, caer en eso. Y mi ponencia, justamente, voy a compartir aquí algunas imágenes, ¿sabes? Viene a decir que ahora mismo no podemos estar que si chat GPT, que si se nos va la pinza con temas de gráficos de Power BI ahí súper complejos, cuando tenemos el despacho que todavía no sabemos si hemos amortizado correctamente, cuando tenemos el despacho que no sabemos si hemos regularizado las existencias, si hemos periodificado los seguros. Es decir, es que estamos a ese nivel, Germán. Entonces, querer correr, cuando estamos hablando que lo que debería ser el sota, caballo y rey, bien realizado, bien controlado, está todo hecho un caos. Y puedo generalizar. Prueba de ello es que cuando pregunté cuántos despachos podían garantizar 100% de que no había ningún error técnico, técnico controlado, como es una amortización, como es una regulación de existencias, sólo una persona levantó la mano. Entonces, si estamos a ese nivel, ¿para qué vamos a estar pendientes de otras tecnologías? Entonces, y creo que los agobios vienen por ahí. No sé qué pensáis. Sí, a ver. Es verdad que la tecnología te empodera inicialmente, te da muchísimas ideas, te parece que todo tiene que ser muy fácil de implantar y, de alguna manera, proyectas un sueño prácticamente irrealizable, pero que tú en ese momento crees que sí, que es la clave del éxito. Y luego, cuando realmente lo intentas llevar a cabo, te frustras bastante. Estoy de acuerdo contigo en que los despachos que estamos, de alguna manera, en esa carrera tecnológica, que yo le veo el símil a lo que sería la banca electrónica de las entidades bancarias, en el sentido de que por el camino han caído muchas, pero el, de alguna manera, entender ese cambio tecnológico que supuso a las entidades bancarias pasar del mundo offline al mundo online, hay una serie de despachos que yo creo que estamos un poco en ese camino. Entenderlo y, de alguna manera, ser pioneros en esa adaptación con nuestros CRM, con nuestras tareas y procesos y tal. Pero es cierto que, quizás, vayamos en cabeza y, a lo mejor, no hace falta correr tanto. Es cierto. Puedo estar de acuerdo contigo. Cada uno a su nivel. Quizás no hace falta correr tanto. ¿Ida? Yo, bueno, muchas veces creo que creemos que la tecnología va a solucionar problemas que tenemos actualmente en el despacho. Que, simplemente, cambiando un software o cogiendo un software un poco mejor, vamos a dejar de tener un problema. Y mi experiencia, que creo que es corta, pero creo que es intensa con la tecnología, es que la realidad, cuando implantas algo y escarbas un poquito de un problema, te salen cuatro más. Y ya tenías un lío en el despacho, pues ahora tienes cinco. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es Power Automate, que queremos automatizar quequeos. Y cuando lo teníamos en confiar, lo teníamos más o menos controlado. Por ejemplo, el envío de nóminas mensual. Lo teníamos controlado. Es verdad que dos personas tardaban ocho horas en hacerlo cada mes. Pero no se equivocaban ni una vez. Lo pasamos por Power Automate. Sí que es verdad que tardaba mucho. Pero que caiga con eso. Por lo tanto, ya tenemos un error más que antes no teníamos. Por lo tanto, creo que hemos caído un poco en esa mentira de que la tecnología, es verdad que ayuda mucho y muchos de nosotros no podíamos sobrevivir sin ella. Pero bueno, que no es la solución a todos los problemas y creo que no tenemos que correr tanto. He dicho al principio que hay tres palabras que definen este congreso. Experiencias, CRM y el concepto de calidad. Empezamos con el tema de las experiencias. Fue muy bonito vivir durante los dos días experiencias de despachos, como la gran mayoría de los que nos escucháis. Despachos de tamaños normales. Incluso yo diría que tirando a pequeños. Que nos contaron como gracias, por ejemplo, a los CRMs, pues están gestionando mejor las campañas de renta, los libros, las cuentas, las operaciones mercantiles. Y esto es una pasada, ¿no? Porque estamos en un momento donde ya no tenemos que convencer al sector de que la tecnología es buena, de las posibilidades que te dan un CRM. Ya llega un momento de decir, vale, y ahora tú cuéntame qué haces con esa tecnología. Os pongo un símil. Si ahora mismo todos los que estamos aquí nos gusta viajar, sería absurdo estar aquí media hora hablando de lo bonito que es viajar y lo que uno conoce. Lo que estaríamos todos diciéndome, ¿dónde has estado? ¿En qué hotel has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has conocido? ¿Por qué te quedaste en ese hotel y no en otro? ¿Qué tal ese restaurante? ¿Me aconsejas otro? ¿Qué museo es el que es mejor visitar? ¿Me explico? Y yo creo que ese es el punto en el que ahora está el sector, ¿no? Claro, aquí hay un problema gordo. Y esto me lo trasladan también muchos despachos. Es que nadie quiere compartir. Esto es jodido, ¿eh? Nadie quiere compartir. Prueba de ellos que me decía un despacho de una ciudad que en las reuniones que tiene del colegio de economista o de una asociación de asesores fiscales, alguna asociación así similar, que cuando se ponen a hablar de tecnología todo el mundo mira para el lado. Todo el mundo pone el oído, pero nadie quiere decir exactamente si yo tengo esa tecnología. Fíjate, al punto de decir qué tecnología tengo. Ya no hablo de cómo la utilizo. Entonces, ese compartir va a ser difícil, ¿eh? Tirar hacia adelante en el sector, Germán. Sí, de acuerdo en el concepto. Pero, primero, yo no me veo como competencia de los compañeros del despacho, del Club de Innovación, perdona. O sea, el mercado es suficientemente amplio y estamos muy preocupados por la calidad de servicio a nuestros clientes. Que, bueno, podemos perder algún cliente concreto, pero ganamos tres. O sea, yo no veo que eso sea un riesgo, el compartir. Y luego hay otra cosa. Tú has dicho que el sector está en ese camino. Y yo no lo veo. Está en ese camino el Club de Innovación y, de alguna manera, los despachos que estamos alrededor del Club de Innovación y de algún despacho que puede estar ahí satélite o en contacto. Pero no veo al sector en esa dinámica como una generalidad. Y, finalmente, aquel que realmente no esté invirtiendo o no esté poniendo el 100% de su pasión en ese cambio, en esa transformación digital, el compartir o el compartirle información. No sé si es un caballo de Troya. No sé si le estamos, de alguna manera, dejando una frustración que, posiblemente, le vaya a hacer ir más lento. O sea, este camino o lo coges al 100% o te quedas en un punto intermedio que yo creo que tarde o temprano los clientes lo van a penalizar. O sea, si tú has vendido una determinada transformación digital a tus clientes y, luego, a la hora de la verdad, no le aportas valor en esa transformación, el cliente ahora no, a lo mejor, no lo conoce, pero, posiblemente, eso sí que pueda producir un cambio a otro despacho. Bueno, es que el término competencia no lo concibo. No sé si es porque soy hijo de Germán o porque he estudiado en una universidad un poco altruista, pero recomiendo un libro a los compañeros que se llama The Digital Transformation Playbook de David L. Rogers, que habla justo de que, hoy en día, la competencia casi ni existe y todo trata de comunidades. El futuro está en las comunidades, en compartir con los demás. Al final, si nos fijamos, por ejemplo, Airbnb no deja de ser una comunidad de propietarios de piso que ponen a disposición de otros usuarios por sus pisos. Booking, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, hace dos años casi duplicó la facturación cuando pasó de solo vender o alquilar hoteles a vender también apartamentos de particulares. Por lo tanto, se están creando comunidades de cosas y creo que, al final, todos los mercados van a pasar a eso. Los despachos vamos a tener que ser una comunidad de despachos que trabajan conjuntamente, pero no veo competencia. Pero fijaos que los dos ejemplos que tú has puesto, detrás hay un proyecto tecnológico. Un Airbnb es un proyecto tecnológico donde los propietarios, de una forma sencilla, dan de alta el piso, ponen fotografías, pasan un criterio de calidad de fotografías, pasarelas de pago, fianzas, calidad, etc. Esta es la diferencia. Sí. Hay un proyecto tecnológico tan potente que parece fácil. Porque tú ves la idea de Airbnb y dices, lo hago yo mañana. Pero la cantidad de inteligencia, de desarrollo, es abismal. Digo esto porque en el sector, siempre que hemos hablado de proyectos, de futuro, de tecnología, siempre vemos a la típica empresa que empieza a comprar despachos, pero que no hay proyectos tecnológicos detrás y los estamos viendo. Si alguno dice, ahí tenemos proyectos. Cuando vemos los proyectos, realmente ellos creen que tienen proyectos, pero no son proyectos. Son proyectos muy operativos de hacer lo que hacemos ahora, pero en vez de 500, 1.000 o 2.000. Pero es lo mismo que estaban haciendo antes. Germán. Es que, en el fondo, la tecnología es una herramienta. Tampoco no lo es todo. Porque, de alguna manera, a veces mezclar calidad, un poco lo que dijimos en la charla del Congreso, un poquito, nosotros buscamos la calidad clásica de servicio con la tecnología. Pero eso es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo es muy complicado. Y en el Congreso también, y tú lo has comentado hoy, una de las palabras claves ha sido la calidad. Permíteme, que justamente me han explicado hoy un ejemplo que ha pasado en el despacho. Han venido unos clientes, que van a ser clientes del despacho, y nos cuentan la experiencia con un despacho que teóricamente era muy tecnológico, de Barcelona, no sé el nombre y, aparte, tampoco lo diría, que ellos, de alguna manera, automatizaban la información. Ellos podían, de alguna manera, contabilizar. Podían subir o no la factura, pero, de alguna manera, contabilizaban. ¿Qué pasó? Esta persona no tenía ni idea de contabilidad. Y pasó todas las facturas. Es un alquiler de embarcaciones, de motos acuáticas y tal. Todas las facturas las pasó igual, con el mismo concepto de gasto, fuera o no fuera inversión. Pero es que estamos hablando de, a lo mejor, una inversión en un año de entre 75.000 o 100.000 euros. Nadie se dio cuenta. Y no estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de una empresa local. ¿Vale? Entonces, a ver, ojo con la tecnología. La tecnología está muy bien, pero detrás. Tiene que haber una calidad, tiene que haber un chequeo. Por eso decía yo que esa carrera hacia el portal del cliente, que de alguna manera muchos despachos estamos intentando llegar, hay que entenderla. Hay que dotarle de esa calidad porque la tecnología sin calidad de servicio, pues no, no, no. Bueno, creo yo que no sirve y puede ser un verdadero caos. ¿Cuándo hablamos? Cuando hablamos de calidad, hablamos de calidad siempre interna, principalmente, ¿no? En la parte operativa. Bueno, pues, que se haya pasado el checklist, como decía antes, de que las amortizaciones estén hechas, las existencias, las periodificaciones y, bueno, seguro que aquí podríamos empezar a estar bastante tiempo analizando cada uno de ellas. y para eso el CRM es fundamental. Aquí, en este caso, Germán, pues con consulto ha hecho su propio CRM, pero vimos muchas experiencias de despachos que nos contaron justamente cómo están aprovechando el CRM única y exclusivamente para garantizar de que todo el proceso sea realizado. Nos contaba, por ejemplo, Carlos Zapata, el tema de cómo gestiona las campañas de renta. Es decir, qué cliente es el que lo ha solicitado, cuándo lo ha solicitado, el presupuesto, va pasando por unos sistemas Kanban, oye, pues, ya se ha pasado el checklist, e incluso hasta por una pasada de pago, ¿no? También nos contaba nuestra compañera Mónica pues su experiencia con la gestión de nóminas, ¿no? En la parte de altas, bajas, modificaciones, cómo el cliente cuando te pide una solicitud lo hace por un formulario, llega al CRM, cómo va pasando las diferentes etapas, y todo eso es tener un control, que no es nada diferente a lo que teníamos hasta ahora, que era un Excel o algo similar, pero la cuestión es que no podemos fallar, y para no fallar, pues tenemos que ir creando toda una serie de flujos, que eso es lo que nos va a proporcionar el CRM con una serie de campos. Yo decía en mi ponencia que puede parecer un poco burocrático, pero es que es la única forma para garantizar la calidad. Y yo decía, si alguien considera que puede hacer lo mismo garantizando la calidad de una forma más sencilla, que tiene el Centro de Innovación, tiene los congresos, y tiene estos videoblogs para que nos lo explique. Es que ¿dónde tenemos que estar funcionando? ¿Dónde tenemos que estar con el foco puesto? Primero garantizar la calidad, y después la tecnología, pues que cada vez nos resulte más sencilla, más usable, para garantizar esa calidad. Pero si no hay calidad, Germán, lo demás, es que no sirve para nada. Para nada. Da igual que te... Mira, compañeros que tienen OCR, ¿de qué sirve tener un OCR? Si resulta que la gente, uno, no sabe ni cómo utilizarlo, luego no puntean si todo lo que ha pasado por el OCR está bien o está mal, porque el OCR se lo traga todo, y las cantidades que te pueden dar. Hombre, es que si cada vez que se pasa por el OCR, luego tengo que puntear la factura. ¿Entonces qué hacemos? ¿Que lo que pase por el OCR le damos 100% de garantía de que eso es correcto? Hombre, salvo que tengas tú la confianza de que eso es así, perfecto, pero si realmente, en cuanto falle una, ya tenemos que poner otro mecanismo detrás para hacer el checklist del checklist. No lo sé, a mí es la parte que he querido transmitir en este congreso, que si no hay calidad, todo lo demás nos sirve, y las experiencias que nos han venido a contar, casi todos los compañeros van en esa línea. Hemos visto como el Power BI no se ha explicado de cara a clientes, ha sido curioso, ha sido el primer año que el Power BI se ha utilizado para el control y la calidad interna, aparte de la eficacia, ¿eh? pero, vale, somos más rápidos porque a través del Power BI como nos contaba nuestra compañera Monse, hago los asientos contables. Sí, perfecto, pero ¿qué decía ella? Bueno, aparte de que me ahorro un montón de horas, es que el asiento contable me garantizo de que si tiene retribución en especie, tiene un montón de complementos, ese asiento contable es perfecto y además analítico, es que no es la rapidez, es la garantía de la calidad. De la otra forma, sacas un listado y ahora a ver el contable qué hace. Mira, con esto termino. Nosotros con la prueba que hacemos a los contables cuando hacen la prueba para entrar al despacho, hay una pregunta que es hacer un asiento contable de nóminas. Casi nadie la hace bien. Son contables, son gente que en otro despacho están trabajando. Y cuando pasan la prueba, a ver, tampoco pongo la 640-642 de forma sencilla. Si no, metes alguna retribución en especie, metes alguna cosita un poquito que sí, que se puede ver en el día a día, no es que sea muy común, pero en cuanto hay algo fuera de lo común, fallamos. ¿Qué significa eso? Que no estamos preparados y si no estamos preparados lo hemos cagado. Mira, hoy estaba haciendo una entrevista, Germán, a una chica y le estaba preguntando cuál era la tributación de una sociedad civil y se ha empezado a enjabonar. Ya no sabía si era IRPF, si era impuesto de sociedades, se ha empezado a liar. Respuesta, no es que yo las sociedades civiles no las veo mucho. Vale, pues vale. ¿Y qué significa eso? Que eso no lo dominamos y entonces ya eso ya no es garantía para el cliente. No sé, es que estamos fallando en lo fácil, Germán. Sí, 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 sí. Es que, a ver, es que buscar criterios de calidad, chequear, yo creo que, como tú bien has dicho, de eso va un poco el futuro y posiblemente habrá que hacer chequeos de chequeos porque la transformación digital o los despachos que trabajamos con el dato y no tanto con la contabilidad clásica, pues vamos a tener que buscar chequeos. Y esos chequeos son posibles. O sea, es increíble que, que a veces dices, no, no, es que el chequear o es que la calidad del servicio, si no lo hace una persona humana, que dijéramos, es imposible eso. O sea, si no se hace de forma clásica contabilizando factura a factura a una persona, no, no, no puedes, no puedes obtener la calidad de vida. No, claro. Y, por ejemplo, luego resulta que echa GPT, es verdad, que con una cantidad de inversión brutal, pues puedes hablar con él como, como si estuvieras hablando con una persona y demuestra una inteligencia increíble, aunque no es perfecto, como los humanos que tampoco somos perfectos. ¿Qué quiere decir? Que quizás, cada vez necesitemos más inversión, cada vez necesitemos organizaciones con mayor volumen para gestionar esa transformación digital y ese crecimiento. Porque no creo, no lo sé, no, al menos en el despacho, o sea, en el Congreso hemos visto, o sea, no salen experiencias como Autodespro, nace de un despacho, no salen experiencias como Fastbank excesivamente, nacen de un despacho. Es decir, que posiblemente tengamos que ser los despachos que nos preocupemos de gestionar esa calidad. Porque si esperamos que nos lo hagan los terceros, pues lo mismo podemos esperar sentados. Pero eso necesitan organizaciones más grandes. Pero se puede hacer. ¿Tú qué piensas, Dida, respecto a la calidad? Porque aquí la calidad muchas veces está reñida con la burocracia. Sí, bueno, yo primero, el tema de calidad muchas veces, sobre todo en el Congreso se habló de calidad de cara al cliente, de que al final tenemos un compromiso con el cliente, manejamos información sensible y delicada, pero yo también lo veo y creo que es mucho más importante para los compañeros. si una cosa, llevo un poquito en el sector, pero una cosa que sí que me he fijado es que un despacho profesional es una organización que un departamento depende mucho del otro. Y un fallo de calidad en contabilidad puede desencadenar un desastre en todos los otros departamentos, tanto el fiscal, el laboral. Por lo tanto, si no queremos pensar en calidad para los clientes, creo que tenemos que pensar en calidad para los compañeros. Y bueno, compartirlo de todos, lo veo muy necesario y no veo necesariamente que tenga que pasar por una herramienta informática. Creo que primero hay que aprender a gestionarla de la manera que podamos y como ha dicho Germán, a manera que se va creciendo un poquito más, si queremos empezar a crear un autodesk, pero por ejemplo, nosotros mismos, pues adelante. Pero para eso tienes que tener primero confianza y tiempo, que como ha dicho el compañero al principio, es lo que nos falta a todos. Hay un tema que seguimos sin meterle mano y yo espero que el siguiente congreso lo vamos a conseguir. Es un tema delicado, que es el tema del personal. Nadie se atreve en el sector a hablar del personal. Siempre decimos que es importante, que es un activo, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría hablar del mal personal, del personal malo, del personal con alevosía, del personal que realmente es un vago de cojones, de ese lazarillo de Tormes y que yo ya hacía mención en mi ponencia. Y hay mucho de esto, y hay mucha improductividad por eso. Y yo me da pena del esfuerzo que están haciendo muchos despachos en OCR, en tecnología, en checklists. Y ellos tienen la esperanza de que incluyendo esos checklists, esas tecnologías, ya lo demás va a funcionar. Y aquí hay un problema grave de que como no haya unos procesos de vigilancia, unos procesos de reparto del juego, unos procesos de estar encima, esto ni se va a levantar hoy, ni se va a levantar dentro de X años. Es muy, muy complejo. Esto es un melón que a mí me gustaría abrir en el siguiente congreso, con lo que salpique, me da igual. La verdad es que en ese sentido me da igual todo, pero es que se tiene que hablar. Es que hay mucha rotación en nuestro sector, y no hay más rotación porque no hay narices a echar un paso atrás. Porque gente que los despachos y los asesores, en este caso los directores, se quitarían unos cuantos, todos en la mente. Lo que pasa es que no es el momento, a ver dónde buscas otra persona, etcétera, etcétera. Y aquí hay un problema de procesos, estoy de acuerdo, pero no solo eso. Y eso hay que meterle mano, y de eso hay que hablar. No vamos a hablar hoy, pero ya lo lanzo, de que es un tema que tenemos que ver, porque llega un momento en el que, por mucho que tú tengas toda la tecnología y todos los procesos, detrás como las personas nos respondan, vamos muy, muy, muy mal. Hay otro tema que es el CRM, ya vimos, además me gustó mucho, porque todo el mundo que habló de CRM, no mostró el CRM, no habló de producto. Hablamos de procesos, esa es la parte bonita. Da igual si eso era Zoho, si era Vitris, si era Clientify o era Pepito el de los palotes, ¿no? Es decir, que esa parte de que un congreso, por fin, ¿no, Germán? Donde hablemos de procesos, hablemos de campos, hablemos de estados, esto es de ser un poco raros, ¿no? Sí, y eso de alguna manera lo ha promovido el Club de Innovación, porque llevamos años y a mí mucha gente me decía, hostia, qué lástima que tu producto, que tu CRM, no lo estéis comercializando, no sé qué, no sé cuántos, o sea, pero ya se ha conseguido que despachos que veían, que tenían claro que necesitaban un gestor de tareas y procesos, lo empiecen a utilizar, empiecen a abrir bancos, campos, perdona, empiecen a segmentar a los clientes y bueno, y este congreso ha sido un inicio espectacular de lo que creo que van a ser muchas buenas ideas a lo largo de los próximos congresos, ha sido espectacular, la verdad. Decidme una ponencia que sea la que más os ha gustado, de todas, pensar un poquito, aquella que realmente os hay. Primero Didac, primero las nuevas generaciones. Puede ser un compromiso, yo, hombre, a ver, supongo que muchos estarán de acuerdo, yo, Manu, cada año, cada año sorprende y más para bien. Manuel Ramón. Manuel Ramón. Cada vez, cada año sorprende y para alguien que, que le gusta la tecnología y que además, justamente, usas a GPT y Power Automate a un 2% de lo que lo hace él, pues, pues te carga las pilas. Germán. A mí hubo, hubo dos, dos charlas, dos ponencias que me llamaban, que me gustaron especialmente, de los no profesionales. Uno fue, ahora no recuerdo el apellido, uno fue Monse, que la has nombrado tú. Sí, Monse. De Oviedo, que está con Domingo, en el espacio de Domingo y, y la otra es, Carlos Zapata. Estas dos ponencias, a mí me llamaron mucho la atención. Mucho. ¿Qué es lo que te llamó la atención? De Monse y de Carlos Zapata. Bueno, Monse, aparte de explicarlo espectacularmente bien, ahí hay una, hay una ponente espectacular. Bueno, me gustó cómo combinó el chequeo y, y de alguna manera, el, el, los informes de Power BI. Cómo transformó algo que parece que a lo mejor no ibas a utilizar Power BI para esto, cómo lo transformó en una herramienta de, de control, de chequeo y de, y de, y de, y después, de su, de su, de su contabilización a posteriori. Es curioso, eh, cuando se hablan de las ponencias, fíjate que ya han pasado unos cuatro o cinco días, que los ponentes muchas veces quieren explicar muchas cosas, muchas diapositivas, y luego cuando pasan los días, los asistentes solo nos vamos a acordar de una slide, como mucho, o de una frase, eh. Bueno, yo tengo muchas, muchas ponencias que tengo ganas de que, de que el club de innovación las cuelgue para ir viéndolas con, o sea, pasito a pasito, con, con, con parando y, y con un café con leche en la mano. Bueno, a ver, yo a veces da un poco vergüenza decirlo, pero, como estamos en confianza, lo digo. O sea, yo a veces dudo entre ponerme una, una conferencia del club de innovación, o no un webinar, o, o, o una película de Netflix, o un capítulo de Netflix de una serie, y, lo siento, da un poco de vergüenza, pero a veces gana el club de innovación. Muchas gracias, hombre. La verdad es que a mí la que más me gustó, eh, pero porque me apasiona la psicología fue la de Roberto Colón. Quizás no sea la que más impactó, a lo mejor, a todos los compañeros. Yo le había hecho un prisma muy, muy profundo, porque, joder, tener un catedrático, que además tiene un, un prestigio importante, a nivel internacional, me, me aportó mucho, ¿no? Y, y además es donde quiero seguir trabajando. Quiero trabajar mucho la parte de, de la psicología. Yo creo que somos empresarios. Y como empresarios, aparte de tener muy bien dominado los juegos financieros, porque al final un empresario lo único que hace es, hacer malabarismos financieros, de contratar gente, cobrar, y que al final todo eso sea rentable, o por lo menos debería ser uno de los focos, hay una parte de autoestima que está por los suelos en nuestro sector, de que no nos lo creemos, de que nos cuesta invertir. No sé, hay aspectos que también con Alfonso Alcántara, que fue otro de los ponentes que terminó el Congreso con su, con su ponencia, iba en la misma dirección, ¿no? con un montón de, de mensajes, donde creo, ¿no? Y creo que eso es otra de las funciones del Club de Innovación, aunque no se vea mucho, que es la de empoderar, ¿no? Que tú lo has dicho, Germán, empoderar a los despachos, ¿no? Realmente hay mucho talento. Lo que pasa que no, no, no se lo creen. De verdad. No, 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 no nos creemos que somos buenos empresarios, que, que sabemos hacer las cosas, que podríamos subir las cuotas. Ya nos contaba, al terminar en la mesa redonda, que tú también, junto con Dida, que estabais, nuestro compañero Ismael, que nos contaba su experiencia de hace un mes. Cómo había subido las cuotas y había duplicado en un 100% esa facturación. Y acababa de empezar. Y no se le va a ir ningún cliente. Eso, detrás hay un rollo psicológico. No hay otra cosa, ¿eh? Hay un rollo psicológico de, ¿por qué no? Vamos a salir, como decía Dida, de la caja, vamos a pensar un poco la estrategia. Y, sobre todo, hubo una frase que luego la gente la aplaudió. Yo me quedo con muchos detalles. Puedo parecer un poco friki, lo siento. Pero me fijo mucho cuando la gente aplaude en los congresos. Porque cuando la gente, de forma espontánea, aplaude, es que le ha llegado algo al corazón. De alguna forma. Ya sea porque se ha sentido reflejado, ya sea porque normalmente va los tiros por ahí, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, si la gente aplaude es porque, no sé, hay una empatía, ¿no? O algo. Y uno de los aplausos fue justamente con él. cuando Ismael dijo, claro, es que realmente cobro por lo que hago. ¿No? Como diciendo... Cuando un cliente se quejó, ¿no? Cuando un cliente se quejaba. Sí. Claro, dice, es que los clientes se quejan porque cobro por todo, ¿no? Cobro por lo que hago. Es que es así. Es que haces un montón de cosas. Es que no estás cobrando por cobrar, ¿no? No sé, hay cosas muy interesantes que a mí me gustaría también hacer un resumen de ellas. Y luego otra cosa que no sé si tuvisteis oportunidad de estar en el trabajo en equipo fue esa parte de compartir que además el documento de todas las respuestas lo hemos llevado un PDF, lo hemos colgado en el club donde aquellos que no estuvisteis en el Congreso, compañeros de... Bueno, todos los compañeros, ¿no? Casi todos los que acudieron al Congreso luego en una mesa redonda en grupos de diez personas que luego se dividía en grupos de cinco personas tenían que debatir como si entre los cinco fuese el socio del despacho y poner un horario a ese despacho regular los bonus regular el teletrabajo y las respuestas han sido muy interesantes también. Es verdad que no significa que esa sea la realidad. Yo también lo decía en el grupo de Slack que no deja de ser bueno, ideas compartidas que decir que el que opinó lo que opinó en ese momento alguien no significa que es lo que está aplicando en su despacho porque se tenía que poner de acuerdo con otras personas. Pero salió un tema muy bonito y es que cuando tú compartes con los demás tienes que llegar a un acuerdo y esos fueron acuerdos entre personas razonables, ¿vale? sensatas y muy interesante que a través del club de innovación tenéis a vuestra disposición. No sé si tuvisteis la oportunidad de estar en esos grupos de trabajo, Germán, Didac. Sí, sí, sí. Yo estuve en el grupo de trabajo y estas actividades la verdad es que son una pasada. Gente que no... En mi caso de la mesa éramos diez y no habían hablado con nadie de los diez y es que no coincides en todo exactamente pero vas encaminado con todos, ¿no? Sí que hay un debate porque al final uno acaba a las tres uno hace intensivo el otro no pero todos van por el mismo camino. O sea, que son charlas muy interesantes y cogimos muchas ideas que aplicaremos o no pero al menos lo intentaremos. Germán, ¿estuvisteis en esa mesa? Sí, sí. O sea, estuve en la mesa que no conocía a nadie me presento y me dicen no, si no hace falta que te presentes y aquí te conocemos todos. Pero una gente estupenda nosotros hicimos en la simulación de que era un solo... o sea, juntamos todos los despachos en ese momento virtualmente entonces teníamos despachos en Valencia, San Sebastián menos en Madrid, Barcelona creo que también había alguien de Galicia País Vasco menos en Madrid teníamos despachos por todos, no sé era toda la periferia y... llegando a conclusiones consensuadas cada uno pudo explicar un poco su idea lo que estaba haciendo en el despacho y la verdad que había ideas espectaculares estuvo muy bien. Bueno y ya para terminar quería desde aquí aprovechar a dar las gracias a todos los patrocinadores que estuvieron este año con nosotros tuvimos unas zonas de stands la verdad que muy bonitas con muchos stands no sé qué os parecieron Germán y Didac tuvisteis oportunidad de estar hablando con proveedores visitar los stands Sí, sí, yo hablé con varios de ellos y... y bueno, nunca va... es verdad que en Confial ya tenemos exceso de herramientas pero nunca va mal escuchar que hay por el mercado y además creo que una decisión muy acertada por parte del centro de innovación fue poner el... la zona de pica pica o la zona de... de cóctel, ¿no? entre los stands porque bueno, pues al fin y al cabo también era una manera de seguir viéndolos para la gente que no... que no había estado por allí ¿Descubriste algún proveedor nuevo Germán que no conocías? No, bueno, había estado en el Acountech la verdad es que no... no vi así un proveedor que me llamara la atención aparte de que... no sé, estoy... disfruto tanto de... de hablar con los compañeros de gente que no veo hace... en algún caso hace un año y disfruto tanto de esos encuentros que a lo mejor voy menos por los stands pero vi los stands muy... muy activos con mucha gente visitándolos algunos... unos más que otros porque... ves que han estado trabajando durante el año esa... esa atención al cliente ese... ese implicarse algunos estaban abarrotadísimos y... la verdad es que... que estuvo muy bien estuvo muy bien estaba llenísimo de stands estaba cubierto de alguna manera todo... todas las soluciones tecnológicas que un despacho profesional necesita Bueno, y de la obra de teatro ¿qué me contáis? bueno... eso... 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 merece mención aparte o sea... es lo que hablábamos antes de necesidad de crear es que... o sea... yo me reí... vamos... hay películas cómicas que no me río ni una cuarta parte vamos... pero reír de carcajada se están superando año a año Rafael Ruiz y su... y su... charladura... esa charladura guionística parece que no tiene límites y... me pareció espectacular en este caso además con vídeos que iban entrando y tal vamos... el first day de los despachos profesionales a mí me encantó me encantó sí... para los... no sé si empezó el año pasado ¿no? pero las que... para los que fuimos el año pasado queríamos que empezase el congreso para... para ver la obra de teatro encima... cuando llegas el... el miércoles y... y ves a Fran bueno... yo hoy no voy a cenar porque tengo que ir a ensayar y... hoy no iremos a cenar pues ya tienes ganas te levantas con ganas de... de verlo y... y creo que... es... bueno... no sé si lo ha dicho Germán es casi nivel profesional parece que estás viendo una obra de teatro por la que pagarías ir a verla y... plasmar una realidad del día a día de todos nosotros que yo creo que es por eso que... que levanta tanta... que todo el mundo se ríe porque... se ven a ellos mismos sentados en ese bar en esa cita de First Day podrían ser ellos mismos y habéis conseguido un nivel de humor y de... de... de sarcasmo que bueno... es muy divertido y... y hace que empieces el... el congreso con... pues diferente sí... además... justamente eso ¿no? yo creo que logra... es suavizar un poco la tensión de a ver que me voy a encontrar yo soy un despacho quizás que a lo mejor esto no va conmigo yo me acuerdo... una compañera del club que... que venía fuera de... de Valencia es que Pedro yo soy pequeñito yo no sé si ir porque realmente a lo mejor todo esto se me puede quedar grande y yo le decía no... es que yo creo... que no es un despacho ni para despacho grande ni para despacho pequeño yo creo que es un congreso para todo tipo de despachos porque incluso los ponentes... la ponencia que más te ha gustado Germán entre ellas la de Monse... Monse es un despacho de cinco personas en Oviedo es decir que no es una multinacional y quizás sea la ponencia que más gustó a todos ¿por qué? porque refleja como una persona y ya lo decía que coges al toro por los cuernos le pones un poquito de pasión un poquito de ganas fines de semana por supuesto es que es así ¿no? al que le gusta el deporte también se va a correr a las nueve de la noche y los sábados y los domingos que no hay que verlo como algo malo pues estaba logrando eso ¿no? de poder tener ya una estabilidad en su despacho una estructura de la misma forma que tú llevas no sé cuántos años ya con consulto y ellos te está permitiendo pues tener una ventaja competitiva ¿no? entonces bueno yo creo que esa parte de la obra de teatro lo que logras es eso ¿no? el suavizar el decir oye mira que aquí tenemos todos los mismos problemas y por supuesto ¿no? agradecer a Rafael que es un genio porque es que para él hacer el guión es que yo creo que se puso una mañana y me mandó ya un primer borrador ¿qué te parece? se tocó poco ese guión por lo menos yo una de las cosas que he aprendido y os cuento otro otro secreto y es que una cosa es el guión en papel voy a poner ahora ya aquí que nos veamos los tres una cosa es que tú veas el guión en papel yo me acuerdo que cuando vi el guión yo que soy muy autocrítico ah pues yo es que esto no lo veo lo haré de otra forma y tal pero como ya conozco a Rafa y ya tengo experiencia de otros años digo no este guión una cosa es que tú veas el guión en frío pero claro es que luego hay que ponerle los actores lo hacen vivo entonces una frase dicha por mí a lo mejor es una tontería pero una frase con alguien que le dé la suavidad el empuje el cariño la pasión una frase te puede poner los pelos de punta y la frase es la misma y tenemos la suerte claro pones a un Raimundo con el arte que tiene pones a una Ana Álvarez pones ahí a nuestra compañera Marta Sanchi que hizo un papelón bueno en general todos pero es verdad que en este caso fueron como los tres personajes como más boom joder es que el papel es que lo lees y luego ves la obra y dices claro ahora entiendo lo que estás diciendo porque es como que la obra te la levantan y hacen ya con ella lo que quieren por eso he empezado a admirar realmente a los buenos actores porque muchas veces dicen joder decir una palabra decir una frase ya la nariz es macho hay que saber decirla entonarla meterse en el papel y tiene mucho mérito que todo eso vosotros ensayando por teams ensayando por videoconferencia habiendo quedado como mucho una o dos veces porque el día antes se puede considerar el segundo ensayo presencial o sea totalmente aficionados es espectacular y es un ejemplo de creatividad de perder el miedo y no deja de ser un ejemplo de empoderamiento de unas personas profesionales empresarios pero que a veces es verdad que la profesión nuestra ha sido ha estado un poco encorsetada pero que de alguna manera la transformación digital va también de eso como habéis dicho salir de la caja es es buscar nuevas expectativas es querer cambiar transformarse es querer cambiar no cambiar por obligación querer cambiar y la obra de teatro no deja de ser una un ejemplo de ello quizás es una tontería pero si tenéis tiempo libre o si os queda un poquito de tiempo libre a todos apuntaros a teatro creo que es fundamental primero para perder la asignatura la asignatura perdida es una asignatura que debería ser obligatoria junto un poco es un poco de oratoria pero el teatro es algo que de alguna manera al joven o al estudiante le haría perder un poco el miedo escénico que muchas veces tenemos y fijaos lo que decía antes que una frase Germán dicho por una persona o por otra es que puede cambiar radicalmente incluso una misma canción en la entonación y tal puede hacer que te leves a otro planeta y creo que es que el despacho es lo mismo diga Germán todos los despachos que fueron todos somos asesores y directores de despachos la gran mayoría pero fíjate que diferencias ahí está el actor ¿no? que llevamos dentro dentro del despacho para saber emocionar al equipo para arrastrarle el liderazgo y es que realmente eso también hay que aprenderlo de la misma forma que estamos aprendiendo ahora CRM y estamos aprendiendo los campos etcétera etcétera no sé y para que no se me olvide por si no se se va a quedar atrás la importancia no se va a ir el santo al cielo iba a decir algo ahora mismo pero ya nos han olvidado permíteme o sea o sea cuando 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 yo empecé el despacho y es y es la historia de muchos compañeros empecé solo en el despacho ahora somos un equipo de 40 personas mi rol a lo largo de este de estos 20 y pico de años 29 años casi ya ha cambiado ha cambiado muchísimo o sea he tenido que cambiar de papel en mi carrera profesional y de alguna manera el teatro te hace eso o sea cuál es el verdadero Germán el que estaba solo ahí picando contabilidad o el que ahora tiene que aprender decir CEO sin avergonzarse o sea cuál es el verdadero Germán bueno en el fondo estamos haciendo un papel de cierta manera vale entonces y el teatro pues de alguna manera te entrena para eso o sea es es muy muy interesante y vale mucho la pena y fíjate una de las cosas que ha aprendido también es que a mí Rafa me adjudica un papel igual que eso lo adjudico a Fran se lo adjudica a todos los compañeros no tenemos ni puta idea de actuar cada uno lo hacemos como podemos pero esto es es lo que también tendríamos que hacer con el equipo tirarle a los leones darles un papel que es el que tienen de asesor contable etcétera y en la obra de teatro tenemos que ir todos sincronizados y creo y tengo la sensación cuando hablo con todos los compañeros que van al congreso de que somos muy paternalistas es decir somos un embudo en la tecnología es decir nada en el despacho si no pasa por ti y si 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 se instala cliente falle porque Germán no lo de vuestro caso pero por un símil es porque el director dice que te pone el Power BI y el Power BI solo se va a poner porque en un momento dado alguien lo ha visto que es el dueño alguien dice de hacerlo porque es el dueño los gráficos es porque lo dice el dueño entonces sí hay mucho talento en directores en empleados también y creo que hay que darlos un papel y hay que dejar que lo desarrollen equivocaciones por supuesto en la obra tuvimos miles de equivocaciones pero estoy seguro que la siguiente lo haríamos mejor y creo que en el fondo eso es lo que me está enseñando la obra de teatro ¿no? a que cada uno de nosotros nos hemos tenido que buscar la vida lo hablamos al día siguiente ¿no? joder ayer a las tres de la mañana nos decía Fran ¿no? y estoy ahí con el rum rum de las letras de todo lo que tenía que decir es que los compañeros si les tiramos a los leones también se tienen que llevar la responsabilidad y tienen que pensar y oye y esto que me ha preguntado el cliente de que una empresa vende a Italia eso va con IVA o sin IVA hombre lo fácil es preguntar a Germán si eso va con IVA o sin IVA ahora ¿no? búscate la vida cógete el memento cógete lo que tengas que hacer no duermas una noche porque no sé si me habré equivocado es que esa sensación la tienen que vivir los compañeros entonces bueno pues nada yo creo que hemos hecho un recorrido Dida ¿quieres aportar algo más del congreso? no que que disfruté mucho que que lástima también que el que el jueves no estuviese las discotecas abiertas que vi este año sí que había mucha gente animada yo era el año que no me tocaba este año no me tocaba pero había mucha gente animada y y nada que que espero que no sea que nos vemos el año que viene que nos vemos estas semanas o durante todo el año que al final a veces parece que tenemos que esperar un año algunos para hablar entre nosotros así que nada me lo pasé muy bien vamos a mantener contacto durante el año y nos vemos el año que viene bueno yo tengo una buena noticia para eso Dida este año hemos hecho el congreso en Valencia después de las fallas y normalmente como sucede en casi todos los pueblos de España o ciudades cuando termina la feria casi todos los empresarios aprovechan para irse de vacaciones al año que viene estamos manejando que sea antes de las fallas entonces bueno ya estarán calentando motores estará todo bastante bastante top lo vamos a coger reciente así que vamos a dejar el listón para que ya cuando empiecen la falla ya vaya todo calentito el calentamiento escucha y nos hemos olvidado de una cosa José Pedro venga y hablando de crear que con todo lo que hemos dicho aún hay más acabamos la cena de gala y asistimos a un concierto en vivo y en directo un conciertazo un conciertazo de un compañero de domingo de Oviedo pero o sea como se puede tener esa creatividad esa esa afición esa ilusión esa pasión espectacular pero si es que es un es que es un no sé de otras profesiones debe pasar lo mismo pero el club de innovación y tú concretamente has conseguido que eso suceda y y la verdad es que no no es fa creo que lo hablamos tú y yo que que juntando a los que estamos en el centro de innovación seríamos capaces seguro de montar una casa construir un barco hacer un concierto cualquier cosa creo que si alguien alguien habrá que sabe seguro cualquier cosa es increíble bueno en este caso domingo de Oviedo ya conté la anécdota no que realmente cuando estuve allí en Oviedo porque me invitaron unos partners de de Walter Kluber y al día siguiente pues quedamos a comer y fue fantástico porque me dijo que cantaba en una banda y yo le dije oye podía ser el telonero del congreso y tal pues sí como que sí vamos y al final ya empecé a maquinar digo pues mira para después de la cena de gala y se nota cuando alguien tiene pasión por algo es decir ver a domingo como coge el micrófono como el rollo que lleva la pasión es que esto es lo bonito de reunirte de yo creo que es el éxito también en la vida de reunirte de gente apasionada de gente alegre y eso es lo que hemos logrado en este congreso de forma natural porque no no lo hemos buscado tampoco pero sí que hemos logrado de estar reunidos de despachos que realmente además es curioso porque casi todo el mundo que viene como tú bien dices Dida además tienen otros talentos ya no solo es el de ser asesor sino uno es la música otro es el teatro o yo que sé otros son los viajes pero es curioso hables con quien hables todo el mundo gente inquieta es que y estoy seguro de que a las personas que vinieron les pones de arquitecto y estoy seguro que en tres años serían los mejores arquitectos de España es que es no porque yo creo que esa es la esencia el tener la actitud mira y para terminar ya tuve la posibilidad de estar con Roberto Colón cenando además fue fue muy bonito estaba también Carlos nuestro compañero Carlos de Rumanía y desde un punto de vista de psicología yo le preguntaba de que era la que era para él la felicidad y él me venía a decir un poco como que al final la felicidad hay un libro muy interesante el libro se titula ¿Por qué no soy feliz? una pregunta fijaos ¿no? no es ¿qué hay que hacer para ser feliz? etc. ¿por qué no soy feliz? y bueno la felicidad la felicidad es algo muy personal ¿no? y él decía una cosa interesante desde un punto de vista de psicológico y es el que el hecho de que una persona te explique el camino te de un poco las pautas ¿no? porque cuando vemos a mucha gente y decimos joder mejor por aquí porque yo me he tropezado tres veces y este es el camino y tal como una persona no ponga de su parte en aprender es imposible 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 y con los años nos cuesta más ¿no? tener esa capacidad de decir efectivamente voy a parar lo que dices lo voy a probar eso creo que es la esencia de muchas de las personas que conocemos en el congreso que tienen esa capacidad de aprendizaje y por eso digo que si estudiásemos otra carrera o hiciésemos otra cosa estoy seguro que seríamos igual de emprendedores y estaríamos haciendo lo que se nos echase encima ¿no? por eso yo uno de los consejos que lanzo a todos los que nos estáis viendo y si habéis llegado al final de este videoblog es justamente eso ¿no? que tengáis la capacidad de aprender del esfuerzo que luego merece la pena y sobre todo hemos empezado hablando de todas esas personas que se van luego en un congreso como esto con la cabeza así de tanta información paso a paso paso a paso despacito si tenéis que tiraros un año solo con el checklist y afinando el checklist perfecto un año con el checklist pues luego os tiraréis otro año con el CRM que no os entren las prisas yo es algo que me he ido aplicando en estos últimos años me voy muchas veces a la cama diciendo joder debería haber hecho 10 cosas más y digo no 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 pero lo que se ha hecho se ha puesto una base se ha puesto una semilla está más fino más eficaz más rentable y eso y ese aguante y ese aguante y ese aguante me está sirviendo pues a alguno le sirve para terminar Germán algún consejo alguna idea alguna reflexión nada no no que hablamos del congreso ya tengo ganas de que venga el el 9º congreso que lo que dices ahora en Valencia y con ganas de volver a ver a los compañeros y y de alguna manera tener algo que aportar a lo largo de este año genial no lo que lo que he dicho justo antes con ganas también de que de que de que de que tengamos otro congreso el año que viene que sea antes de fallas la notición que ha dado jose pedro y y si ese falla ya sería más de uno no volveríamos pero bueno te vestirías de fallera sí está bien oye pues nada muchísimas gracias Germán muchísimas gracias Lida y muchísimas gracias a todos vosotros si habéis llegado hasta el final de este vídeo si os ha gustado dale like y nos vemos en el próximo episodio chau 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 chau